¡Suscríbete! ¿Sabes qué? Yo te entiendo, yo te entiendo. Y entonces, ¿pero qué has hecho? Cuéntame, ¿qué pasos has logrado hasta el momento de avanzar? A ver si... Hasta ahora ninguno. ¿No has hecho nada? O sea que yo lo voy... Es que estoy intentando, estoy intentando. Ah, pues bueno, eso es parte, pero yo... Ahora yo voy a hacerlo casi todo. O sea, tengo que ayudarte bastante hoy. Sí. Pero ya tú viste que a ella le gustó lo de Michelangelo. Que eso es un punto, ¿verdad? Que hay que pensarlo. Este, y... Pero le gustó las canciones. Mire, yo tengo una fórmula que le funcionaba siempre a los abuelos míos. Que puede ser que como las cosas todas regresan, ¿verdad? A lo mejor puede ser que te guste a ti. O lo que a ti te gusta es que le guste a ella, ¿verdad? Que es el trío Borinquen para que cante una serenatita. ¿Eso no te gustaría? Vamos a ver qué pasa. Aquí... Vente para acá. Deja que... Dale, papo, dale. Es su ayuda, es su ayuda. Mirado con ojos de pena. Tú tienes todas las cosas que Dios hizo linda en una mujer. Y más que todas mis novias, y más que las novias de tu hogar de él. Cómo me miro bailando, tan joven y hermosa, con ese baile. Mis citas, mi quietas, me ahogas, me hierves la sangre y te prendo también. Cualquier cosa me llaman. Tú eres que robo en el cielo, en el huerto rosa y a viento en mi ser. Y tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. Tengo los ojos, la boca y ese cuerpecito de pura raque. Por eso es que me caes tan suave, si tú no lo sabes, entérate bien. Entérate bien, linda mujer. Papo Valle, Jorge Hernández y Kevin Pérez. Hasta yo me enchulé. Ah, mira, este... ¿Tienes corazón, mijo? ¿Te queda algo? Está bien, perfecto. Vamos a una pausa. Pero mira, a ver, desenla mano y un momento. A ver una cosa de... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.